Pero esto a ver, a ver, no me siga, perdón Pero que, disculpe Tengo una queja, es demasiado Va usted a disculpar Pero a ver, creo que se han equivocado, estamos encadenados Yo sé, pero desde esta tarde me anda siguiendo el señor Yo le pregunto, no conozco bien la ciudad, que cosa tomo para llegar al cementerio Toma veneno, me ha dicho No, como le va a decir eso a la abuelita Señora, no sé de qué revolución se ha salido ¿Por qué? Lo han baleado, todo agujero está mirado, por todo lado está ahí Y lo ha atacado en la polilla ¿Ah, sí? Y cosa más se lo ha comido Con mi flecha Quiere a ver, ¿a quién está buscando? ¿Por qué ha sido? ¿Por qué es el cementerio? ¿Usted sabe a lo que he venido? ¿A qué ha venido? He venido porque mal de la memoria estoy ¿Está buscando notario? Usted debe tener una amiga, entonces Aquí tengo otra que también está mal de la memoria Sí, todo se me olvida ¡Ay, esa amiga de Bibi! ¿Ahí está? El otro día, por ejemplo He entrado al baño Y me mirado al espejo ahí Ya no sabía si era para lavarme los dientes o el dos ¿Y qué ha hecho? ¿Y qué ha hecho? ¿Y al final? Ha aparecido con crema dental Yo soy notario Yo soy notario Para tener derecho sucesor Entonces, ahí tengo que hacer reconocimiento de firmas Poner timbre de ley Ajá Huevo por huevo Tamaño oficio Tamaño oficio, tamaño carta Tamaño oficio, tamaño carta Pero, a ver Cálmese, cálmese Tranquila, tranquila Dígame, ¿a qué ha venido? Bueno, ¿a qué han venido los dos? Yo he venido a reconocer los huevos del notario No, no puede ser No, no puede ser Tamaño oficio, tamaño carta Ayúdenla Se me va ¿Qué cosa? ¿Quién se va a ir? La memoria Yo aquí se va Súme de Alzheimer Señora No me la dejes sola Ayúdenla Vamos a estar en un show Eso, a eso hemos venido A eso he venido ¿A qué hemos venido? ¿Cuándo es? Mañana 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 jueves Mañana, el viernes y el sábado Yo todavía no sé la letra Jueves, viernes y sábado No, ¿y ahora qué va a hacer abuelita con el show? Sí, pues hay que ir ¿Ya? Ya ¿Pasa a ir? ¿Pero dónde? ¿A dónde vamos? Señora No, aquí no sé si van a terminar Al teatro 16 de julio tenemos que ir Estamos en el mes de julio No, estamos en junio En junio Junio, es que al teatro 16 de julio O sea, tengo que esperar un mes No No Al teatro 16 de julio Eso En funciones de tanda Eso Ahí está Ah, muy bien Es un show único este de abuelos ¿Por qué único? Porque son únicos David Santaya, Daniel González ¡Eh! ¡Ay, yo le tengo rabia a ese Santaya! ¿Por qué? Me ha robado mi cara Se parece a mí ¡Ja, ja, ja! ¡Que le devuelva! ¡Sí! No, un placer hacerle este homenaje El maestro David Santaya Es un show increíble Gracias, Priscila Pues querido, me dio sorprenderte un poquito con esto No, qué lindo Y a toda la gente Y a toda la gente invitará a que nos visiten Va a estar la abuela Doña Fufurufa Los náufragos Los taparacos Un show imperdible Dos horas y media Mañana Comedia y show Comedia y show Exactamente Mañana el viernes y el sábado Teatro 16 de julio Único ¿Quién ha ganado, pues? ¿De qué? En el fútbol ¡Ay, no, Ricardo! Creo que empataron, ¿no? Le hubiera empatado a Argentina a Paraguay, ¿no? Ah, empatado Ayer nos hemos encontrado con un amigo de hace 25 años Que era ronco hace 25 años Era así, hablaba así Es que era hincha del fútbol Gritaba goles, lindos Y era ronco, chaja, como se dice Ahora ya Ahora ayer nos lo hemos encontrado feliz Habla bien, normal ¿Qué ha pasado? Le digo Pues que hace tantos años que no grito un gol de Bolivia Ya me ha sanado ¡Ah, no! ¡Por Dios! ¿Qué va a pasar el sábado, aboguito? ¿Usted va a ver el partido del sábado? Desde el teatro voy a mirar ¿A qué hora es el partido, Ricardo? A las 13, ¿no? El sábado ¿Tres y media? ¿Y el show es? Ah, no, es en la noche A las 7 y media de la noche A ver, ¿tos va a poder ver? Sí Está más desubicada ¿De qué equipo es usted, señora? Del otro equipo ¿De cuál? No, pero... No, no, no se asustó así Pero señora, no, pero no asusté ¿A qué ha venido? He venido para hacer reconocimiento del gallo ¿No? No, no, no... Yo soy... Me la llevaré ya Viuda del gallo Soy... ¿De cuál gallo? No, ¿cómo va a ser viuda del gallo? No, no... No, ¿cómo viuda del gallo? No... ¿Está hablando del gallo Pazamora? No, no... Es otro gallo... Ah... De otro huevo es... Sí... Venga, señor. ¿Huevo colla? Sí. ¿Collo? No, huevo colla de La Paz. No, huevo collo. Joderito. Renuncia nomás. No. Vamos, señora. Vaya nomás. La tengo que llevar. La tengo que llevar. Ya me han dado apenas de la asilo. Me han dado a largo de hora. ¿Seguro? Para sacarla, ¿no? Pero dice que no la van a recibir a esta hora ya. Señora, es bien. Alzheimer tiene, ¿no ves? Sí, Alzheimer, sí. Abuelita, abuelita. Allá, mire, mire esa, ¿no? Debe ser su amiga. ¿Reconoce? La reconoce porque todo se le olvida a ella. Ah, sí, la reconozco. Ella es, es Vivi, su amiga, ¿verdad? Sí. Todo se le olvida a ella. ¿Quién es? Su amiga es. Llévesela, por favor, llévesela. Se va a reentender. Nos vemos en el teatro 16 de julio, ¿ya? Ahí está, con la Vivi más la otra abuelita. Sí. En el teatro 16 de julio, ¿ya? Si quiere quedar bien, ella debe ser mujer, se va a morir de risa. Es, muchas gracias a todo pulmón. Un aplauso, por favor. Por algo son únicos nuestros artistas, la invitación está hecha. Queríamos pasar estos minutos, Ricardo, con esa sonrisa que solo nos dan estos personajes, como es nuestros actores, David Santalla, Daniel González, con este show que no nos podemos perder. No podemos perder, o sea, totalmente para divertirse, para asistir en familia, aprovechar estos feriados que se vienen, y bueno, pasar un grato momento. Muchas gracias a nuestros actores que nos han sacado minutos de risas, pero increíbles. Sí, muchísimas gracias a ellos por haber estado con nosotros. Y ahora es momento de... Momento muy especial. Ve por qué se la tiene que llevar, abuelita, ve por qué se olvida, se olvida nuestra querida Vivi con que vamos. Vamos a la pausa, porque... Momento de la pausa, entonces. Ah, sí. Bueno, me dice nota Ricardo. Ricardito, tú sabes de qué vamos a hablar. Sí, le vamos a hablar de un paraíso, un paraíso ecológico en el Salar de Uyuni. Y es increíble esto, Priscila, amigos. Usted tiene que ver estos detalles, es ecológico, es un lugar muy lindo. Vamos a ver justo estas imágenes y este... Un paisaje sacado de una de las películas de Star Wars ha aparecido en el Salar de Uyuni hace más o menos un mes, específicamente a 5 kilómetros de la comunidad Jirira, al pie del volcán Tunupa, al norte del Salar. Se trata de las seis cúpulas... ...